Yo no tengo miedo, no me importa que me maten, no me importa nada, pero me necesito alcanzar en paz, no tengo miedo. Voy contra toda la policía y contra el intendente de Ensenada. Un capítulo más de la trama del misterio. Lamentablemente hace menos de un mes apareció sin vida una nena de dos años en el barrio El Dique, en el contexto de una balacera, presuntamente dentro de lo que iba a ser la venta de una casa. La abuela denunció irregularidades en la investigación, le apuntó a parte del personal de la Comisaría del Dique. En menos de un mes apareció muerta, presuntamente en uno de los departamentos de este edificio que está detrás de nuestra posición. Carolina Sala, 39 años, había señalado, si se quiere, para ella inacción policial y entorpecimiento de la investigación. Llamativo y paradójicamente, a menos de un mes de que su nieta apareciera muerta en el medio de una balacera, ahora murió ella. Se buscan determinar los motivos, las causas, las circunstancias. La policía reconoce el deceso, pero todavía persiste el misterio en torno a por qué esta mujer, que además de perder a su nieta había denunciado, aparte de la investigación, ahora termina muerta.